y qué pasa amigos soy nerón y que les traigo una rica partidita de contra el strike así que vamos let's go let's go llevo la bomba sin que los yo sería plantar la una vez y si puedo cantarla ya sabéis que esto puja y uno la esquina ya más que colocado justo aquí había uno había uno cuidado vamos a entrar tiene que haber alguien más no nadie vivimos arriba había uno hay uno intento matarlo muerto vale vamos a plantar la bombita antes que cuidado por aquí a ver si sale uno cuidado aguantamos un poco muerto vale muerto buenísima buenísima ronda equipo buenísima vale vamos a pillar de todo ahora prácticamente pillamos de todo vamos a pillar también la bs estamos muy cerca tiramos por b vamos a intentar entrar a saco estoy solo es que el problema es eso que estoy solo cuando quiero entrar saco estoy solo y cuidado mira hay uno vale no 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 me tengo que ir me tengo que ir estoy solo es más voy a tirar esto por si acaso aquí no no me tengo que ir me tengo que ir estoy solo hay muchos bueno mira está aquí mi compañero lo que hacemos nos vamos nos quedamos es muchísimo creo que hay por lo menos tres o cuatro en caballero los dos solos ahí no hacemos nada vale lo suyo sería coger o por aquí o por arriba ahí tiene que haber uno vale muerto cuidado 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 muerto cuidado cuidado atrás cuidado atrás cuidado atrás cuidado atrás están disparando por todos lados prácticamente hay uno arriba veis uno arriba veis uno arriba otro aquí uff estoy rodeado otra vez eh vale estamos dos vivos vale cuidado cuidado Nerón cuidado cuidado Nerón queda uno cuidado cuidado estoy aguantando buenísima equipo buenísima ronda vale perfecto vale ahora voy a pillar el molo no ahora necesita rica mira estoy justo prácticamente por B por aquí por medio así que vamos a intentar tirar ya tiramos por aquí cuidado aguantamos un poco mira por si acaso campero del mundo que se ponen en las esquinas y es que es mortal eh es que es tira por si acaso llega B1 no no es nadie está solo cuidado señores vale vale cuidado cuidado no hay nadie ahí de verdad está aquí la bomba sola si está sola la bomba vale cuidado no va aquí ha muerto uno eh vale vale me la hizo me la hizo me la hizo vale vale venga equipo vamos a pillarnos una rica se es la DS con esto vamos bien vamos por aquí vamos equipado bastante bien equipado ahora eh muerto vale han caído dos perfecto vale hay dos menos venga aguantamos un poco por aquí aguantamos un poco por aquí es que está solo el pobre aquí eh solamente solo le puedo ayudar un poco no va a entrar de loco va a entrar de loco vale por aquí hay alguien muerto vale perfecto vale perfecto cuidado vale no hay nadie vale vale vamos a entrar de nuevo no hay nadie vale 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 Vale, ronda final, punto de partida. Vamos a tirar de nuevo por B, hay que ir más cerca. Intento hacer un poquito de fuego, ¿no? Hecho por aquí. Interesante. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado por aquí. Muerto, vale. Buenísima. Cuidado. Va a entrar. Vena. Vamos, equipo. Vaya francazo. Me va a reventar coco, vaya. Ah, buenísima. Venga, vamos a pillarnos la rica acá, ¿no? Pillamos esto. Vamos bien. Vamos aquí acá por el medio. A ver que nos encontramos el punto de partida. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Punto de partida. Aquí hay bastante gente. Sí, gente. Entramos. Cuierto, ¿vale? Cuidado. 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 Voy a picar la bomba. Voy a ir por B. Vamos a plantarla. Campero. Por campero. Que sois unos camperos. Vale. Buenísima. Plantamos la bomba. Vale. Somos dos junto a tres, ¿vale? La última ronda. Por si... Bueno, ahí hay uno. Vale. Perfecto. Vamos a aguantar un poco por arriba. Por si... Se lo va a comer, ¿eh? Cuidado. Vamos a aguantar un poco. Es más, tengo esto que lo voy a tirar aquí. Vale, me ha matado. Me ha matado. Vale. Buenísima. Buenísima. Qué buena ronda. Buenísima. 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 Buenísima.